Yo cuando te hago esto, si vos ponés resistencia, hombro, codo, de muñeca te la rompo. Me entiendo. Porque mirá. Ah, sí, entiendo. Yo debería girar. En el catch hay un sistema. Si yo hago así, en el catch salís de ahí. Pero si no, en el catch hay un sistema. Si no, vos me agarrás a mí. ¿Qué quiere decir? Yo hago esto, agarrame vos. No, por adentro. Y me hacés girar a mí vos. ¿Voy para allá? Claro. Hay mucha técnica de la que ustedes usan. Si nosotros tenemos alguna de esas cosas.